Todos les tenemos un respeto gigante porque sabemos que la pega es sacrificar. O me atrevería a decir, la mayoría de los chilenos lo sentimos así. Sin embargo, siempre desde una invisibilidad de que dura la pega de estos cabros, pero uno no ve más allá. Hoy, con este movimiento, tengo yo la sensación, no sé si ustedes están de acuerdo, que la ciudadanía también se está haciendo parte de ustedes. Que esto se está transformando en un ejército, en que la ciudadanía los está ayudando en sus peticiones. Debería estar la ciudadanía ayudándonos en estas peticiones porque, bueno, es muy bien para nosotros, ¿no es cierto? Y para ver si más adelante hay alguna nueva generación. Porque hoy día, bueno, lo decimos todos, lo ha dicho el presidente, la federación muchas veces, esta vez es la última generación de trabajadores de la basura. Nadie quiere trabajar en esto. Una, por los sueldos, por el trabajo, se trabaja sucio, ¿qué más te podría decir? O sea, ¿la mayoría de los recolectores de basura ya están en una edad avanzada? Claro, yo ya tengo 56 años también. Me veo, a lo mejor con más o con menos, no sé, pero tengo 56 años ya. Yo llevo 30 años trabajando en esto. Y, como te decía, ahora este año, por ejemplo, ya no hay recolectores, ya nadie quiere trabajar. Este año, por ejemplo, ya en ninguna empresa llegó gente a contratarse para que nosotros salieran de vacaciones. ¿Es que no se transforma en una alternativa para una nueva camada tampoco? Porque es que no hay forma de que suceda otra nueva camada. Si la gente, los cabros jóvenes hoy día, no les gusta trabajar en esto, porque, te digo, el sueldo es malo. Ahora los cabritos, sí, los cabritos jóvenes son más pituquitos, entonces, ¿cómo van a trabajar en la basura? Entonces, todo eso se va a... Entonces, ¿esto qué es lo que hay que hacerlo? Nosotros hemos pensado siempre, hay que humanizar más este trabajo. Pues, de acuerdo. Hay que humanizarlo. Pero, como se está haciendo hoy día, en vez de humanizarlo, se está deshumanizando.